¿Qué opinas de la jornada del próximo domingo? Bueno, es una jornada muy importante para la democracia colombiana porque vamos a elegir y bueno, los candidatos, todas las personas que pueden hacer uso de ese libre derecho al voto esperamos que nos apoyen, esperamos que apoyen esta idea de darle un viraje no solamente a la política colombiana sino también al país completamente y los virajes son buenos, los virajes, si los sabemos interpretar de pronto nos podría pasar como en Uruguay, cuando Mojica, todo el mundo le temía a Mojica cuando llegó al poder y resulta que el tipo no pasó nada, no tocó ni siquiera las estructuras que estaban ya del Estado el tipo se limitó, fue a gobernar, todo lo contrario al miedo ese que le tenían de que y uy Dios mío, entonces esperamos que esta oportunidad, el miedo, sea el primer enemigo que borremos y que salgamos a apoyar la democracia porque es que Colombia es un país democrático entonces el domingo esperamos que todas las personas que tienen ese derecho de votar lo hagan y esperemos que nos vaya bien a todos, muchas gracias